Yo me crié acá en este pueblo, el tren es todo. He viajado en el tren, he viajado a Buenos Aires, y ahora estaba esperando que venga el tren porque yo soy del norte y el tren es lo mejor que hay para viajar. Para mí es un orgullo de poder volver a tener un tren acá. Hoy es un día muy especial para nosotros porque llega el tren a Salvador Castro después de tanto tiempo, ¿no? Y para el pueblo es, la verdad, una gran alegría, ¿viste? Y después el trabajo que va a tener, la gente va a poder trabajar, va a poder viajar para trabajar aparte de eso también. La verdad que es una alegría enorme, se luchó bastante para que el tren llegue. Bueno, sobre todo para los chicos que estudian, que pueden salir, es un gran avance.